¡Arta, Arta, Arta! ¿Qué? ¿Hola, Gustavo? Necesito ayuda ¿Cómo que necesitas ayuda? ¿Qué dices ahora? Arta, que se han unido tres chavales a mi sala, no paran de meterse conmigo ¿Qué dices ahora, Gustavo? Tío, déjate de tonterías Si quieres vamos a jugar a unos duos o algo ¡Corre, muérete a mi sala! ¿Qué está pasando aquí? Vamos a unirnos a él ¡Madre, pobre! ¡Ya no tienes un frío! ¡Vamos, malo! ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? ¿Qué cojones está pasando aquí? ¡Salva, necesito tu ayuda! ¡Salva, Gustavito! ¡Necesitas nuestra ayuda! ¿Qué podemos hacer para ayudarle? ¡Pobre, pringao! ¡Qué pesado soy, pobre chaval! ¿Pero tú ves normal esto, Salva? ¿Que tres chavales estén contra el maldito Gustavito? ¿Chavales, a vosotros os parece normal esto? Le está insultando por no tener skin ¿Pero tú tienes educación, chaval? Sí, yo voy a la escuela ¿Vas a la escuela? Pero es que te faltan neuronas literalmente en la cabeza para decirle a Gustavito eso Bueno, es la verdad Es un pobre que se compre skins ¡Vale, pues chicos, nosotros estamos en una partida privada! Este va a ser el primer minijuego ¿Por qué le están pegando al Gustavito? ¡Pero ayúdame! ¿Pero qué están haciendo? Están totalmente locos, tío, parar ya Vamos a hacer tres minijuegos contra estos abusores Y el que gane los tres minijuegos se queda con Gustavito O sea, si ganan ellos, le seguirán haciendo bullying Así que nosotros no podemos permitir eso Buena, buena, Gustavito Tenemos que ir a por ellos, ¿no? Pero tómatelo tú Toma, 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 tómatelo tú Gustavito, pero besa por el cofre que estás haciendo Y por favor, no olvides pulsar el botón de suscribirse Ya que es totalmente gratis para no perderos absolutamente nada De la siguiente serie Y de un mundurazo de contenido en más que subo Y utilizar el código alta Porque nos apoyáis en un mundurazo ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que tienes armas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que le estás disparando! ¡Gustavito! ¿A dónde va, Gustavito? ¡Gustavito, dónde vas! ¡Adi, que vas, sí, que vas! ¿Dónde está yendo, Gustavito? ¿Qué haces, Gustavito? ¡Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No se puede, no puedo, no puedo! ¡Vámonos! ¡Que se lo están llevando, que se lo están llevando! ¡Gustavito! ¡Construir, que no pillen! ¡No, no, no! ¡Juega, weau! ¡Gustavito, salva, ve! ¡Voy, Gustavito! ¡Estamos yendo, Gustavito! ¡Salva, salva! ¡Hay que ir a por ellos! ¡Tengo un chaval, salva! ¿Vale? Vale, tomado uno ¡Están jugando al bowling con él! ¡Vale, 100 a 1, 100 a 1! ¡Qué buena! ¡Vale! ¡Tocadísimo, hermano! ¡Que le estás bailando a Gustavito! ¿Vale? ¿Huerto uno, perfecto? ¡Toma! ¡Ahora qué, abusadores! ¡Primer minijuego para mí! ¡Muchas gracias, Arta! ¡Vamos, Gustavito! ¡Vamos a por ellos, Arta! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos a por ellos, Gustavo! ¡Pero construye! ¡Contra Gustavito, contra Gustavito! ¿Pero cómo que contra Gustavito? ¿Gustavito construye? ¡Gustavo! ¡No, no, no! ¡Gustavo, no! ¡Gustavo, Gustavo! ¡Lo llevo! ¡Salva, salva, salva! ¡Acabando de matar a Gustavito! ¡Qué broma! ¡Gustavo, Gustavo, tranquilo, que voy! ¡Tranquilo, que me gustaba! ¡Salva, tú por el... ¡Lo cojo, lo cojo! ¡Venga, te lo tiro, que broma! ¡Me lo llevo, me lo he! ¡Eh, a través de... ¡Vamos, no, me lo he! ¡Estoy, estoy, salvar! ¡Vale, 101, bueno! ¡Gustavito, revívele, 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 revívele! ¡Lo revivo! ¡Salvo, cubre, me, por favor, salvo, cubreme! ¡Mátalo, matalo, Gustavito, matalo! ¡Mátalo, Gustavito! ¡Mátalo, Gustavito! ¡Mátalo, Gustavito! ¡Mátalo, Gustavito! ¡Mátalo, tranquilo! ¡200 a 1, perfecto! Y te robo, Gustavito, ¿dónde estás? ¡Gustavito, corre, Patona! ¡Gustavito, Gustavito, Gustavito! ¡Vale, muerto, 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 muerto! ¡Gustavito, te cargo! ¡Salva bien, baja, 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 baja! ¡Cubre, cubre, salva, salva, salva! ¡Buena! ¡Buena, coño, tío! ¡Qué buena! ¡Nada, qué maldición! ¡No, no, 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 no! ¡Lo siento! ¡Qué maldición! ¡No, no, 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 no! ¡Es que con tantas voces no entiendo! ¡Gustavito, Gustavito, Gustavito, tira para allá, tira para allá! Yo te protejo, Gustavito, saca las armas ¡Disparar, disparar! ¡Que me están llevando! ¡Voy, Gustavito, voy, 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 Gustavito! ¡Dos dos, tenemos que ganar! Sí, lo entiendo, Gustavito, pero saca las malditas armas No estés quieto Gustavito, hijo de atrás Otra vez se lo están llevando, otra vez se lo están llevando ¡Voy, voy, Gustavito, que está huyendo! ¡Está huyendo por ti, Gustavito! ¡No! ¡Está casi muerto! ¡Qué muerto! ¡Vale! ¡Qué buena, Gustavito, te voy! ¡Te llevo yo al maldito infierno! ¡Vamos, Gustavito, vamos! ¡Rota, rota, rota! ¡Coco un arma, cogo un arma y vamos, vamos, vamos! ¡Chill, chill, chill! ¡Yo cubro por detrás, chicos! ¡Salva, tú rota, tú rota, tú rota! ¡Gustavito, Gustavito, Gustavito! ¡Agacha, tío, Gustavito! ¡Gustavito, Gustavito, agáchate, agáchate! ¡Gustavito, muerto, Gustavito, muerto! ¡Gustavito, ¿cómo te has matao? ¡No, me queda de lo mejor, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estábamos ganando! ¡Sí, Gustavito, vamos a por ellos! ¡Están aquí, están aquí! ¡Gustavito, saca! ¡Ahí, 100, 100, 100, 100, 100, 100! ¡Gustavito, ah! ¡Mátalo, mátalo! ¡Qué buena, Gustavito! ¡Vamos, Gustavito, vamos, Gustavito! ¡Ah! ¡Está bien, Gustavito! ¡Está muy bien, Gustavito, está muy bien! ¡Rota, rota, rota! ¡Gustavito, Gustavito, Gustavito! ¡Gustavito, dispara, tú dispara! ¡Tú simplemente dispara! ¡Desde aquí arriba, Gustavito! ¡Vamos, qué buena, 33! ¡Vamos, Gustavito, tú tienes que matar a alguien! ¡Venga, ven, 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 Gustavito! ¡A nosotros no nos tires! ¡Rotamos, seguimos rotando, seguimos rotando! ¡Gustavito, necesito que abras, abras las cositas estas y que dispares! ¡Siempremente dispara, Gustavito! ¡Ahí, ahí! ¡Dispara ahí, Gustavito! ¡Vamos, dispara, tú dispara! ¡Qué buena, Gustavito! ¡Vamos, le metió 31! ¡Qué buena, Gustavito, qué buena! ¡Sigue, sigue, sigue rotando, sigue rotando, Gustavito! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tira ahí, tira ahí, Gustavito! ¡Dale, dale, dispara, dispara, dispara! ¡Disparamos todos juntos! ¡Dale, Gustavito! ¡Ese es mi niño! ¡Vale, Gustavito, está abajo! ¡Ven, ven, ven, sígueme, sígueme, Gustavito! ¡Tenemos el high! ¡Gustavito, que me ata! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Dispara, dispara! ¡Tú dispara, tú sígueme! ¡Ya está, Gustavito, tú sígueme! ¡Cuidado! ¡Dale, Gustavito, dale, dale! ¡Mátalo, Gustavito! ¡Vamos! ¡Gustavito, no, Gustavito, no! ¡Gustavito, no, Gustavito, no! ¡Gustavito, no! ¡No me importa! ¡Dónde vas, cabalín! ¡Dónde vas con Gustavito! ¡Toma, para afuera, para tu casa! ¡Está bien, Gustavito, está bien! ¡Esta partida es tuya, Gustavito! ¡Esta partida es tuya! ¡Gustavito, ayúdame! ¡Qué cabrones! ¡Me van a matar, vale, Gustavito! ¡Vamos, sí, vamos, Gustavito! ¡Qué buena, Gustavito! ¡Qué buena! ¡Gustavito, a Pico! ¡A Pico, no! ¡Gustavito! ¡Qué buena, Gustavito! ¡No! ¡No me lo puedo creer, Gustavito! Vale, tercer minijuego, Gustavito, ven, ven Si perdemos, acabamos de perder, Gustavito Quédate aquí, ¿vale? Quédate aquí escondido, en un cubo Toma, toma, toma Dos conos y quédate aquí ¡Me voy a por ahí, Gustavito! ¡Suerte, mucha suerte, mucha suerte, Gustavito! ¡Te dejo aquí! ¡Sobrevive! ¡Gustavito, no te preocupes! ¡Tus padres volverán! ¡Ah! Salva, estoy a ocho de vida, tío Estoy a ocho de vida, tío Me acaban de matar, Salva Me acaban de matar ¿Gustavito está vivo? ¿Gustavito? ¿Gustavito? ¡Gustavito está vivo! ¡Me está tirando la construcción! ¡El Gustavito! ¡Me está tirando la construcción! ¡Qué buena! ¡Ahora mismo ellos no me escuchan! ¡Vamos, Gustavito! ¡Vamos, Gustavito! ¡Vamos, Gustavito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tira! ¡Tira todo, Gustavito! ¡Gustavito, ahí! ¡Hijo de mi vida, Gustavito, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este niño? ¡Vamos, Gustavito, tú puedes! ¡Gustavito está arriba! ¡Vamos, Gustavito! ¡Vamos, que sí, Gustavito! ¡Que sí, Gustavito! ¡Se me tienten que a uno, Gustavito! ¡Que no te ha matado, Gustavito! ¡Qué buena, qué buena, Gustavito! ¡Qué buena, qué buena! ¡Construye, construye, Gustavito! ¡Ojo, Gustavito! ¡Dios! ¡Ve a por ellos, que antes los he matado, Arta! ¡Vamos, vamos, Gustavito! ¡Le estás pillando el truco a este juego, Gustavito! ¡Gustavito, pero qué estás haciendo, Gustavito! ¡Pero, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué va a todo el rato por ellos, Gustavito? ¡Dónde vas! ¡Mirad, chico! ¡Ale, 100, 100! ¡Muerto! ¡No! ¡Muerto! ¡Gustavito, tío, juntarte con nosotros! ¡Vale, ven, 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 Gustavito, sígueme, sígueme! ¡Tú sígueme! ¡Vamos, uno a uno, chicos! ¡Estos a cinco! ¡Gustavito, hijo, dispara ahí! ¡Dispara ahí! ¡Dispara! ¡Buena, buena! ¡Mátalo, Gustavito! ¡Mátalo, Gustavito, mátalo! ¡Mátalo, Mátalos! ¡Remátalo, Gustavito, qué buena! ¡Ahí está aquí! ahí está ahí está Gustavito baja ven ven Gustavito que bueno Gustavito ahora fue el último chicos ahora fue el último, déjalo tocado salva que lo mate Gustavito vale 86 vale vale nooo está bien estamos ganando Arta estamos ganando Gustavito vamos vamos Gustavito que no te maten esta ronda por favor voy muy bien voy muy bien estoy ganando a todos esta pulita vamos a subir Gustavito es Arta vale cien 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 muerto muerto a uno está aquí conmigo Gustavito ven le tira le tira le tira le tira nooo vamos Gustavito que siempre mete dos rondas vale Gustavito tranquilo Gustavito Gustavito sube 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 conmigo no Arta ayuda voy 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 si si el cubo que he construido yo antes vale Gustavito tranquilo Gustavito sigeme 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 Gustavito sigeme 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 nooo Gustavito pero donde estas le tira le tira le tira le tira le tira le tira noo Gustavito no me lo creo vamos Arta tenemos que ganar vamos tu segunda partida tu segunda partida pues sigeme si quiere ganar Gustavito vamos a por ellos vale 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 Gustavito te quiero conmigo que buena Gustavito que buena Gustavito eres dios eres dios ahora mismo si matas al ultimo no eres dios Gustavito vale estamos estamos aquí Gustavito le encerro le encerro Gustavito mátalo Mátalo a pico Gustavito Mátalo a pico Mátalo a pico Mátalo a pico Vamooos a tu casa vamos a salirlo Gustavito porque tu te lo mereces púlsalo Arta ala el primero fuera al carrer el segundo fuera y el tercero Mario como te llames a tomar por culo vamos Gustavito atamaremos todo este baile vamos chavales ganadores un segundo chicos os invito a ver esta lista de revolución por aqui que son los mejores videos de mi canal según vosotros lo habéis votado y tambien este video de por aqui abajo que es el video de ayer disfrutadlo y yo me voy